¿Sabía que hoy 20 de febrero se celebra el día de estos felinos? Sin lugar a dudas las mascotas han sido desde siempre el mejor amigo del hombre, tanto así que ya tienen fechas especiales para celebrar. Pero, ¿de dónde viene la conmemoración del día del gato? Todo se remonta al gobierno del expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. El gato Suck fue su mascota y una de las más famosas en el mundo. El felino falleció un día como hoy 20 de febrero de 2009, dejando un vacío enorme en su propietario. Debido a este suceso, el Fondo Internacional para el Bienestar de los Animales, junto con otras entidades, decidieron convertir esta fecha en el Día Internacional del Gato. Con este día lo que se busca es fomentar el cuidado y tenencia de estos animales, así como la adopción de los mismos. El día de hoy se realizan campañas de vacunación y esterilización en todo el mundo.